Hay tantas cosas que me gustan hoy de mí Adiós, te pido Cada vez que yo me voy, llevo a un lado Cada vez que te busco te vas Cada vez que te llamo no estás Ayude a Juanes a decidir quién tocará con él en su próximo MTV Unplugged en Miami Beach Opina en juanes.mtvla.com hasta el 17 de enero Demuestra qué tan fan eres Telcel te hace ser una de las estrellas del show